Atención al niño y ver con qué tipo de niño estamos trabajando, para que así nosotras podamos llevarnos a un tipo para evaluarlo, ya que nos puede tocar, por ejemplo, nosotros hacemos una experiencia que realizamos unas encuestas a niños y por ejemplo hay niños que no les gusta estar escribiendo, están escribiendo y se distraen, tardan mucho y nosotros así nos vamos a ir dando cuenta cómo podemos evaluarlos, en qué les podemos ayudar nosotras para que el niño vaya realizando mejores cosas.